Pues a propósito, 330 cajas de alimentos para damnificados por el invierno destinadas al norte del Valle del Cauca por Colombia Humanitaria se perdieron. Los encargados de entregarlas dejaron pasar su fecha de vencimiento. Juan Luis Martínez. Néstor, el senador Alexander López, responsabilizado al alcalde de Cartago. Las 330 cajas de alimentos ya vencidos fueron encontradas y decomisadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y de la Contraloría General de la República en una casa en pleno centro de Cartago. Tenía fecha de vencimiento del 15 de enero y con lo cual pues estamos en este momento haciendo las pesquisas necesarias y las averiguaciones del caso para poder ver cuáles son los responsables tanto disciplinaria, fiscal y penalmente. Por su parte, el senador Alexander López responsabilizó a la alcaldía de Cartago del desvío de alimentos para damnificados de Colombia Humanitaria. Pues estaban prácticamente hurtados por unos particulares y por funcionarios corruptos de la alcaldía de Cartago. Y señaló directamente al mandatario local y su candidato a sucederlo como las personas que pretendían entregar esas ayudas como prebendas para recaudar votos.